¡Hola Diabergamers! Bienvenidos a Diaberglandia Games. Soy Mouseplay y vamos a jugar. En el episodio anterior les enseñe la nueva modalidad de juego que es el de equipos. Aquí está. Ahora les quiero enseñar la modalidad amistoso. A ver que le pusieron de nuevo. A ver, vayamos a agredar al canguejo. Esperen, dejé las monedas. Aquí agredo todas. Ok, aquí es. Aquí está mi canguejo. Con el canguejo arcoiris. En el amistoso. Y ahorita veremos si conseguimos una misión. Pero lo que me interesa ahorita es enseñarles el juego. Ok, me coma esto, me coma este pececito. Me coma esto. Me coma este pez. Ahí hay un hueso. Ahí hay una decoración de mi alma. Aquí hay un cofre. Ok. Me dio un bate de béisbol. Un escudo. A ver, esa es una nueva asma. A ver, ¿sabes qué son? Paquetas. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño harán? ¿Bajó un poquito? ¿Qué son esos? Como que de repente qué arma utilices y qué comida te va a dar. Estos suben 50 de comida. Ahora listo. Ok, esto es una nueva cosa. Aquí hay un canguejo. Ah, mi ataque especial es hacer una sustancia viscosa que los desacelera y les baja daño. Bueno, esta raqueta está bien fácil de utilizar porque los hace literal las bolas que lanzas en las raquetas. Abramos el mapa. Me como a este canguejo. Me como a este canguejo. Soy top 6. Me como a este canguejo. Si es que no me come, ¿verdad? Ok, me como a estos canguejitos. No puede ser. Déjalo, déjalo. Para que no se metan conmigo. ¿Por qué había miedo? No sé. Voy a buscar más cajas. ¡Ay! Vamos, te como. Voy a buscar más cajas a ver qué encuentro. Ahí hay un canguejo. Que no usan raquetas de pink. Aquí hay una caja. ¡Ay! La escopeta. No, la escopeta no. Aquí me como a este canguejo. Aquí me como a este. A este también. A este también. A este también. A este también. Ahí hay un tiburón. Ahí hay un canguejo. Uy, a ver qué tiene esa caja. ¡Ay! El lanzamisiles. A ver, voy a agarrar el lanzamisiles. Está mejor. ¡Uh! ¡Uh! Da un golpe. Ok, me como todo esto. Ahí hay una caja. ¿Qué me la da? ¿Qué me la da? Hay un... Ah, no. Ni un escudo. Es que me dio. ¡Uy! Le dio un buen golpe. 74% de tamaño. Órale. Número 6 igual. A ver, me como a este canguejo. ¡Vamos! Te como. Te como. Creo que ya sé qué es lo nuevo. Esa raqueta. ¡Uy! Me golpeo. Ok, me agarro este escudo. Me comete un tiburón. ¿Dónde hay más? ¡No! Haz más. Toma. 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 Porque no hace daño. Toma. Pero de todos modos tengo que correr porque... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ómete! ¡Ómete! ¡No! 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 ¡Es un problema! No puede ser. A ver, ahí vamos. Continuamos. Abajo en la caja. A ver, que ese tiburón se quite de ahí. Ya. ¿Qué me... ¿Qué le dio? Ah, le dio un cuchillo normal. Una navaja. ¡Te como! ¡Ya te comí! ¡Uy! Ese canjo se ve. ¡Vamos comértelo! Para que me siga ahí. Este es un truco así para que se te den venir. ¡Ay! Coden. Hasta que se le quite. Ese. Esos golpes. ¡Ya me lo como! No te quieres venir conmigo, eh. ¡Te como! A ver qué me da esta caja. Ah, este ya también estaba. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Le dio un buen golpe! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No salto yo! Así. Aquí hay un canlejito. Aquí hay otro canlejo. A ver si no me come. No me come. Aquí hay otros canlejos. Aquí hay otro canlejito. Aquí hay otro. Aquí hay otro otro. Uy, ahí hay una caja. A ver qué me da una. Oye, este es nuevo. ¿Este qué es? Ah, este también es nuevo. ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Esto nos voltea? ¿Y qué me da? ¡Ah! ¡Canicas! O sea, esto es un... No sé qué es. Bueno, a mí se me hace que eso son canicas, pero no sé. Aquí hay otro canlejo. Y está bien que los volte, porque... Así, más fácil me los come. Vamos, le queda un tiro. ¡Uh! ¡Te como! ¡Te como! ¡Te como! ¡Te como! ¡No te escapes de mí! ¡No te escapes de mí! Ya, me lo comí. Ese es nuevo. Lo tenemos ahorita. Hecha y estaba. ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ese es nuevo! ¡Vamos! ¡Cómetelo! ¡Ay! ¡A ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Te come! ¡No! ¡Cómetelo Tortuguita! ¡Vamos! Tortuguita, tú me salvaste. Tortuguita, tú me salvaste. ¡No! ¡Tú! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú también? A ver que me... Me coma este. ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Córele! Porque si no te matan. ¡Vamos! ¡Saca todo esto! Hay que los deshabiliten. Hay que se los mate. ¡Ay! ¡Tostuguita! 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 ¡Para allá! ¡No! ¡Tostuga! ¡Para allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Tostuguita! ¡Vamos! ¡Que te haga daño el rato! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Cómate todo esto! ¡Porque te encendias! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Que no se lo coma! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tú eres presa fácil ahorita! ¡Ya me lo comí! ¡Ya te comí! ¡Ahora agarro este bote! ¡Y no se que me dio! ¡Ah! ¡Me dio este palo! ¡Vamos! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Te comí! ¡Ya! ¡Te comí! ¡A ti también! ¡Ya te voy a comer! ¡Ya te comí! ¡Espera! ¿Qué me dio? ¡A ver qué me dio! ¡¿Qué me dio? ¡Cuidado! ¡Me dan pelotitas de no sé! ¡Ahorita los vemos! ¡Con este! ¡A ver! ¡Ah! 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 Vamos, deja, deja los residuos, le voy a dar nueve cada residuo, hay una caja arriba de mi, voy a por ella, se me agreda, me hay una bebida energética, hay una donita y hay un canejo, ahí hay otro canejo, espero que no se haga gigante, no te quieras, no quieres huir de mi, ahí hay una caja arriba de mi, pero antes voy a por ese, ok, esa bebida energética, ahora abro la caja, oye ese es nuevo, ese que es, a ver, que me da, que es eso, ah es de coqui, si es de coqui no, creo que es coqui, de abro, no estaba mejor este, porque les quiero enseñar, vamos, deja tus residuos, que se encarguen, a ver, ya, un coquilazo, a ti también, a ti también, a ti también, a ti también, uy, ay ya, mi palo, ahora sí, ahora sí, ya te va, ya te vas a ser chiquito, lo sabía, unas pesas, a ver, me las voy a comer, hay un 50 y 500, 550 puntos y unas cuantas modelitas, a ver, que los haga chiquitos, voy a comer que yo creo que sí, no se lo comas tú, pues no se hicieron, joquilazos, esa tortuga, vamos, me comas este tiburón, ay que una de esas nuevas almas, no, no me lo quites, a ver, abajo hay una caja, que me la dan, ah, ese ya lo teníamos, a ver, hay una tortuga con poca vida, me la como, 98% de tamaño, hay un canijo que me, ah, pensé que era un canijo robot, a ver, voy a, por el ene, no, a por si no, voy hacia allá arriba, a ver, allá, allá voy, ahí está, a ver si me lo puedo matar, a ver, a ver si sí me lo puedo matar, a ver, a ver si sí me lo puedo matar, a ver, uy, vamos, nos lo matamos, no, 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 a ver, veamos que conseguimos, nivel 20, uy, conseguí muchos puntos, 54 monedas, 0 muertes, 0 copas, fui el número 2 y 12 copas, vamos al inicio, no, 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 no y aquí hay una si llegamos a los 100 likes compraré el King Pass bueno, esto ha sido todo y si te gustó, suscríbete dale like, compártelo y deja tu comentario nos vemos en el siguiente video ¡Adiósito! ¡Sí!